Pero tampoco quiero que juzgues a Tito. Él tiene todo el derecho de estar inseguro. En realidad, yo tampoco ya no estoy muy segura. Lo lamento mucho, Liliana. A mí me está yendo tan bien. Estoy tan feliz con mi vida que quisiera verte feliz a ti también. No, no sé. A veces pienso que cometí un error. Lo importante es que seas feliz. Con uno o con otro, pero que seas feliz. La vida ya te enseñará. No hay error sin solución. Puede que tengas razón, pero me da tanta pena. Pasamos tantas cosas juntos. Él me enseñó un lado de mí que yo no sabía que tenía. Liliana, no hagas las cosas por pena. A mí también me dio mucha pena comprarle la casa a los González. Pero ya ves, fue para bien. ¿Para bien? Consiguieron un lugar en Zárate donde van a poder vivir con amigos y gente como ellos. Sí, pues en las lomas nos los querían mucho, ¿no? ¿Ves? Todo cambio es difícil, pero es para bien. Perdóname, Miguel Ignacio. ¿Por qué? Por cerrarme. Yo no quería ni hablar contigo. Y me había olvidado que tu experiencia siempre me hace ver las cosas de mejor manera. Es que estabas enfocada en mis defectos. Tenía rencor por las cosas que hemos pasado. No te permitía ver las cosas buenas que tengo. Poquitas, pero tengo. Claro que tienes. Tienes muchas cosas buenas, Miguel Ignacio. Ah, no te puedo creer. No te imagino ahí para nada. No es tan malo como parece. Es un poco incómodo, pero... No, no está nada mal comer en carretilla. Ah, menos mal que no te vi. No puedo imaginarte en ese lugar. Como experiencia estuvo bien. Probé muchas cosas nuevas. Pero no es lo mío. Por supuesto que no. Este es tu lugar, Liliana. Qué suerte que regresaste. Sí, a mí también me da mucha alegría haber vuelto. Lo siento. Lo siento, Liliana, pero... No puedo. Estamos confundidos. Miguel Ignacio, yo... No digas nada de lo que te puedas lamentar. Tu presencia me es indispensable acá. Era la mejor secretaria que he tenido. Pero no nos podemos dejar llevar por el... El recuerdo de la más linda y bella historia de amor... Que he tenido en mi vida. Estoy esperando la llamada del ingeniero Castillo. Estoy en mi oficina. Claro. Miguel Ignacio. Qué buen actor que soy, caracho. Me debería meter a estudiar teatro. Así le haría la competencia a Sergio Galeani. Aunque debo decir que me costó no darle un besito. Pero tranquilo, Nachito. Piano, piano. Que tu pollita está cayendo redondita. Te puedo perder. Porque no más no te quiero ver. Jújate con mi vida y trato que le hagas.